Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Legend, soy Oscar Game, ¿cómo estáis? Hoy vamos a ir al modo aventura y nos vamos a pasar o intentarlo, ¿vale? Yo ya lo he estado intentando, ahí lo veis, 73 de 88, la fase Secret Islet, se necesita bastante poder, ¿vale? De hecho veis que yo no la he conseguido del todo, vamos a empezar con los bots de las que me haya pasado o los que pongan Elite, ¿vale? Aquí vais viendo los objetos que vais a necesitar, aquí tenemos el primer Elite de Asaurus, os tiene que haber estado apareciendo mi equipo, ¿vale? Aquí en la parte superior izquierda os ha tenido que estar apareciendo el equipo que voy a utilizar y el reemplazo en caso de que el equipo en sí no me funcione, voy a utilizar un Pokémon de reemplazo para ir variando y jugando con el equipo, ¿de acuerdo? Y como digo, tiene que ir apareciendo en la izquierda, como siempre podéis ver los detalles de lo que os vais a encontrar dándole a detalles y cada fase como veis nos va a costar 12 de energía, yo ya tengo el Team, ¿vale? Con su medalla preparada, llevo la medalla Blaze, ya sabéis que tiene un cierto porcentaje de que falle según en el nivel en que la tengamos, es decir, que fallen los enemigos al atacarnos Y como os digo, este es el equipo que estoy llevando, esos son los objetos que llevan ese equipo Y vamos a empezar, vamos a entrar en esta fase, level 3, donde está uno de los primeros, digamos, bots que le ponen Elite porque son un poco menos duros que los bots realmente Vamos a ir a ello, no debería costarme demasiado trabajo, pero vamos a poner las comillas en eso de no debería costarme Porque si me ha costado, ¿vale? De hecho he tenido que estar farmeando Farmear es conseguir objetos, subir de nivel al equipo, etc. Pasar fases de nuevo, en ese consiste farmear buscando objetos, consiguiendo objetos que me vengan bien Ahí está el boss, el boss es un poco duro, pero la garra dragón de Charizard X debería poder con él De paso, pues vamos haciendo las misiones diarias Y voy a aprovechar para comentaros que hay veces que es mejor no subir de nivel ¿Qué quiero decir con no subir de nivel? Estábamos en la 3, vamos a continuar Otro Elite en la 4 y un boss en la 5 Vamos a ir a la 4, que hay un Elite y después iré a la 5, que no he conseguido todas las estrellas Y a ver si ahora puede ser Y conseguimos lo que son todas las estrellas Bien, a lo que me refería con no subir de nivel Es no subir de nivel a nuestro personaje, a nosotros mismos La carita que aparece al inicio del juego Que nos representa a nosotros, no subirnos nosotros el nivel, ¿vale? Hasta que tengamos los 2 o 3 equipos que usemos al mismo nivel que nosotros ¿Cómo no subimos de nivel? Pues no recogiendo, por ejemplo, los premios de las misiones diarias Para no obtener esa experiencia extra como jugadores No nuestros Pokémon, sino nosotros como jugador No recoger esos premios diarios Ya sé que renunciamos a ese oro diario Pero lo que en realidad estamos haciendo es Renunciar a esa experiencia para llegar al equilibrio entre Nuestro nivel y el nivel de nuestros Pokémon Que es muy importante Yo eso antes no lo hacía Y que yo esté, por ejemplo, como ahora En el nivel 85 Y mis Pokémon, hasta que dije Voy a parar y voy a igualar su nivel con el mío Estuvieran en el 78 Hay diferencia Os lo puedo asegurar Ahora lo que estoy haciendo es eso Dedicarme a igualar el poder de mis Pokémon Y el nivel Con mi propio nivel, ¿vale? Yo estoy en nivel 85 Yo utilizo 9 Pokémon ¿Vale? A los 1 Y quiero igualar a esos 9 A mi nivel Cuando esos 9 estén igualados a mi nivel Pues entonces volveré a recoger las recompensas de las misiones diarias Y ganaré más experiencia para mí Para el nivel de jugador de la que estoy ganando ahora Ahora también ganas cierto nivel de experiencia No ganas tanto Ganas menos Digamos que sube bastante menos de nivel Pero ahora mismo es lo que a mí me interesa Para igualar a mi equipo Es cosa importante Aquí tenemos otro élite En el nivel 9 Es muy jodido Zigarde, ¿vale? De hecho Lo quisiera tener Podemos tener a su pre-evolución En el Shack Cuando tengamos todas las piezas Yo estoy deseando poder convocarlo, ¿vale? Porque la última evolución de este Pokémon Es un atacante muy bruto Para mí es uno de los mejores atacantes que hay en el juego Es un Pokémon muy bruto Estoy deseando poder convocarlo Vamos a entrar en la fase Y vamos a pasarnos a este boss Que lo ponen como élite Ya sabéis que hay diferencias entre élites y boss Uno es un poco más duro Y el otro es un poco más, digamos, flojo Aunque a mí me ha costado, ¿vale? Pasármelo Voy a acabar con este Casi Ahora creo que caerán perfecto Queda nada más que golen Ahí cae golen Y vamos a la siguiente Nos quedaría una más Son tres en este caso Solo queda Raimperion Que va a caer con Darkrai Y aquí está el boss Se ha acompañado Voy a eliminar a Crocodile Aunque diga Casi no era muy efectivo Tenía que haber atacado al boss con Darkrai No pasa nada Y ahí tenemos la aventura pasada, ¿vale? Y recordad que al final Pues obtendremos a Meryl Que ya sabéis que su última evolución Precisamente es Super Ampharos Que lo tenemos aquí Un dragón eléctrico O eléctrico dragón Como queráis Aquí tenemos al siguiente boss Latios Si no me equivoco No, Super Latios La Mega Peor todavía Peor todavía Y acompañado de su Pre-evolución ¿Vale? Pues no Es Super Latios y Super Latias Son los dos Mega Y están acompañados de otro Mega Pues en el nivel 10 es complicado Ya vemos que hay Tres Nos esperan tres Mega Bastante potente esta fase Vamos a entrar Yo sigo dejando el equipo Ya veis que mi poder recomendado Pues es el que se necesita Entonces no lo toco Vamos a ver Le acabo de hacer cosquilla Con Con Darkrai Básicamente Charizard X parece Más efectivo Darkrai parece que le hace cosquilla Ahí está Era nada más que Una fase Donde nos esperaban Las tres Mega Evoluciones Ninguno de esos Pokémon Los tengo Tampoco Hay gente que tendrá Menos No me quejo De los que tengo Demasiado Estoy consiguiendo Habiendo solo Sido Bis Uno Vamos a ir al nivel 15 Donde Nos espera Giratina De acuerdo Y nos espera Resiran Vamos a entrar Cuando veáis Que vuestro poder Pues no es demasiado Suficiente Pues tendréis que hacer Lo mismo que yo Parando Es decir No voy a subir de nivel Me voy a dedicar A subir de nivel A nuestro equipo Para que Más o menos Se pongan A nuestro nivel Hay que elegir bien Las skills pasivas Que vamos a usar Con ellos El equipamiento Y ir subiendo Este equipamiento Junto con Nuestro equipo Si no Fases como esta Se nos pueden ir haciendo Un poco difícil Os lo digo Por experiencia Porque Hasta hoy No me he atrevido A tocarla otra vez Hasta que no he podido Subir bien El nivel De Mis Pokémon Ahora mismo El único Que alcanza Mi nivel Es Charizard X En el 85 Los demás Creo que aún Los tengo Aún En el 82 Y no creo Que me Esté equivocando De hecho Mi equipo Sigue apareciendo Aquí eternamente En la parte izquierda Para que veáis El equipo Que estoy usando Ahora mismo Tengo como reservas A Super Venus Sur Otro Mega Por si acaso Por si no me funciona El equipo Vamos a ir A las 16 Aunque No hay Elite Ni Vos Pues Me vais a permitir Que consiga la estrella Que me falta Pues si no No me darían El premio Por todas las estrellas Cuando Complete Si Completo Esta fase De acuerdo Ya os digo Es importante Aunque parezca Una tontería Lo que os he dicho De pararos Parar de subir El nivel Y Conseguir Poner A nuestro equipo A nuestro nivel Y a partir de ahí Ya ir avanzando Yo voy a poner Como digo A 9 Pokémon A mi nivel Que mi nivel Es el Mi nivel Es el El 85 Se me ha ido Se me va Y voy a poner A los 9 Pokémon Que más uso En ese nivel Como veis Ya Por poco Pero no llego Pero no llego Al poder Recomendado Sin embargo Yo creo Que no voy a tener Muchos problemas O por lo menos Lo espero Confío en la medalla Blaze Vale También es importante Ir teniendo Lo que son Las skills De los gimnasios Ahora las veremos Ahora las veremos Al final Del vídeo Irlas subiendo De nivel Tenerlas en buen nivel Irlas subiendo Todas más o menos Equitativamente Porque nos van a ayudar Bastante Nos van a subir El poder Bastante Y para los que no sepáis A lo que me refiero Ahora lo mostraré Cuando Acabe De Pasar No sé Si consigo Pasarme Esta fase Que yo espero Que sí Llevo Un equipo En un nivel Muy aceptable Creo En mucho menos Nivel Lo llevaba La última vez Que lo traje Y Con unas skills Que no acompañaban Demasiado Unas skills Pasivas Que no acompañaban Demasiado Ahora sí Acompañan Algo Por ejemplo A darkcry Le tengo Que cuando Vaya atacando Pues Recupere vida Ahí veis Que sale 0-0 Porque Esa skill Pasiva Ha saltado Intentando Recuperar vida De hecho Tengo un vídeo En cómo sacar El máximo Potencial De darkcry En la lista De reproducción De pokelang Legend Si queréis Saber A qué me Me refiero Ahí está El vídeo Con darkcry Y A qué me refiero Con sacar Su máximo Potencial Y como es Que lo tengo Yo ahora Espero No perder Aquí Las estrellas Porque Sinceramente Sinceramente Digamos que Super Venus Sur Aquí no me serviría Para nada Ese Me está Destrozando Básicamente Voy a tener Que probar A lo mejor A cambiar Lo que es La medalla Y a intentar Acabar Con Este pokémon Antes Con los demás Con los demás Me está Básicamente Masacrando Solo Me queda Darkcry Que gracias A que está Recuperando vida Está ahí Resistiendo No sé Si Va a ser Suficiente Para pasar Esta fase Ahí Le pegamos Con nuestra habilidad Vale Cae Voy a probar Una estrategia Diferente Aprendiendo También Vamos a darle Hacia atrás Bien Como digo Hemos perdido Vamos a Intentar Algo Diferente Voy a cambiar Más que nada Las posiciones Lo que no sé Si llevarme A Super Venusur En lugar De A No Me voy a llevar Me voy a llevar A Zeus Pero cambiando Las posiciones He dicho Y voy a intentar A ver si Con la Medalla De curación Obtengo Una Pequeña Mayor Ventaja Que con La medalla Blaze Es ir Probando Vale Simplemente O ya Os había dicho Que tenía Un Pokémon De reserva Pero Precisamente Ahora No creo Que me sea Demasiado Útil Super Venusur Contra Grondur Al ser Tipo fuego A la misma vez En realidad Creo que es Orígenes Que es más Poderoso Vamos a Comernos Hay algo Es que Dark Cry Parece ser Que no le hace Mucho Ahí Ha intentado Matarme Tío Listo A Charizard X Menos mal Que el vuelo Ese En manos De santo Ahí va Ese Si va a caer Vale Ese es más Facilito Y El va a caer También Ahora vamos a ir A la complicada Es que está ahí Cigarden Esperando Estas orígenes Cryogre Es que Son demasiados Objetivos Y Es que Sube la defensa Ahí Que da gusto Orígenes Cryogre Ahí vemos Es que le hago Cosquillas Prácticamente Y De agua No Tengo Uno Realmente Potente Lo que Quiero intentar Es A ver Si Consigo Eliminarlo De alguna manera Que Estoy viendo Que va a ser Que no El ataque De fuego Tampoco Le va a hacer Demasiado Es que Fuego Roca No creo Que tenga Oportunidad Ahí Regenero Voy a seguir Regenerando También Alceu Voy a intentar Dormirlo Para ganar Un turnito Aunque sea O medio Turno Y ahora Lo que voy A intentar Es que Ahí ha acabado Hasta con Darkrai Ya Que es el último Que le resistió Y ahí vuelve A acabar Pues Voy a pensar Voy a intentar A ver Otra cosa Bien Voy a intentarlo Pero Antes voy a cambiar De sitio Y aquí Vamos a ver Si Me da Buen resultado Voy a poner A F Style Ya sé Que son Tipo Plantas Vale Que sé Que no voy A llegar Al poder Pero Muchas veces El tipo Nos puede dar Lo que es La ventaja A ver Si no me equivoco La opción Del escudo Es bastante buena Pues así Me libro Del primer ataque Ya de Los segundos Y sucesivos No Pero del primero Si Y intentaré Aprovechar La velocidad Que cogerá F Style A medida Que Vaya atacando Voy a dormir Ahí A Grondur Y ahora Voy a intentar Quitarme A ese Super Ampharo Ha decidido Atacar A Charizard X Que estaba Volando Lo cual Me ha venido Muy bien Ese Raimperion Va a caer Y vamos a ver Cae Grondur Y aquí Tenemos Otra vez A orígenes Grondur A Hohoho Y a Zigarden La verdad Me da miedo Ese Zigarden Y voy A Voy a Intentar Quitar A La curación Del medio Es decir Voy a intentar Quitar A ojo De ahí Rápido Lo más rápido Que pueda Con este Equipo La clave De este Equipo Es Que se Cure Algo Ha caído Charizard X Y ahora Cae No Imposible Vamos a ver Aquí Falla Todo Ya Vamos Vamos A intentarlo Así Vamos A intentarlo Así Entramos Y vamos A intentar Con Super Venus Sur Pues Dormir Orígenes Hondo Que Me está Dando Bastante Ahí Caen Todos Ahora Si Vale Recordaros Mi Arceus Lo que Hace Es darle Pues Ataque Especial A Todo Mi Equipo En Este Caso Super Venus Sur Pues No Se Aprovechar De 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 Ellos Pues No Es Un Atacante Especial Sin Embargo Pues Se Aprovechar El Mismo Arceus Y Charizard X Voy A Intentar Acabar Con Ese Ojo Lo Más Rápido Que Pueda Es Que Orígenes Kyogre Lo Que Hace Es Joderme Dándole Defensa A Todos Sus A Acompañante Ahí Ha Caído Ya Charizard X La Cosa Es Que No Han Caído Ninguno No Es Que No Caen Me Está Dando Un Palizón Vamos A Hacerlo De Nueve Vamos A Ver Voy A Intentarlo Lo Único Que He He Me He Subido Una Skill Que Isla A Ver Si Ahora Puede Ser Aunque No Creo Voy A Intentar Dormir A Orígenes Kyogre Con Dark Cry Otra Cosa No Se Me Ocurre En Mi Mejor Equipo Y Me Me Está Y Me Está Dando El Origen Horus Me Está Dando Quebraderos De Cabeza Pero Tela Es Increíble Es Duro De Pelar Voy Ahí Veis A A Su Digamos Prevolución Le hace Corquillas Dark Cry Pero Mi Intención Es Que Lo Duerma Aunque Primero Lo Que Voy A Intentar Va Ser Acabar Con O Cigarden O J Uno De Los Dos Quiero Que Caiga Vamos A Ver Cómo Dejo La Cosa Ahí Me Ha Roto El Escudo Voy A Acabar Con El Primero Si Puedo No He Podido Y Me Me Está Matando A Mis Pokémon Como Quiere Y No No Hay Nada Que Hacer No Hay Nada Que Hacer No Hay Nada Que Hacer Vamos A ver Si Con Esta Configuración Hacemos Algo He Estado Cada Llorado Porque He Estado Pensando Pero No Tengo Más Opciones Estas Son Las Opciones Que Tengo Perfecto Esto No Hay Problema El Problema Viene En La Fase Final Vamos A Acabar Con Él Vamos A Intentar También Acabar Con Él La Habilidad De Dark Cry Vale La Da La Sinestra Vale La Pequeña Ahora Voy a Usar La Grande Pero La Pequeña Es Muy Buena Porque Me Sube La Velocidad Me Sube El Especial Attack Entonces Es Una Habilidad Bastante Buena Lo Que Voy A Intentar Es Acabar Con Ese Ojo Antes Que Vuelva A Curar En Mi Intención Y Después Ya Voy A Intentar Pues Acabar Con Los Demás No Acabo Con Ese Ojo No Se Resiste Demasiado Y Ahí Acaba Fácilmente Conmigo Pues Nada Me Me Dado Para El Pelo Me Ha Destrozado Quien Es Quien Irán Mejorando Tendré Que Mejorarlas Más No Es Suficiente Con Esto Tampoco Con El Poder De Mi Equipo Ni El Equipo En Si Que Llevo Y También Esto Acabo De Desbloquear La Importante Vale Que Es Esta Necesito Que Esto Suba Tela Tela Teste Original Rondur Me Ha Metido Una Paliza Impresionante Está En Nivel 85 También Y Acompañado De Ho Y De Cigar Cigarden Pues Es Demoledor Vale Por eso Me encanta Cigarden Es Demoledor Vale Me Ha Metido Una Paliza Hay Que Reconocerlo Me Ha Destrozado Bien Pues Aquí Hasta Aquí El Vídeo De Porque La Legend Nos Vemos En El Siguiente Vídeo